Prisma triangular. Calcule el volumen para el siguiente prisma triangular. La altura del triángulo es 8.66 centímetros. Recuerda que para calcular el volumen del prisma triangular es volumen es igual a área de la base por altura del prisma. Primero calculemos el área de la base. Observamos que las bases tienen forma de triángulos. Entonces, área de la base es igual a la base del triángulo que mide 10 centímetros por la altura del triángulo que mide 8.66 entre 2. Simplificando, obtenemos que el área de la base es igual a 43.3 centímetros cuadrados. Si sustituimos este dato en la fórmula del volumen, obtenemos que el volumen es igual a área de la base 43.3 por la altura del prisma que mide 15 centímetros. Por lo tanto, el volumen del prisma triangular es igual a 649.5 centímetros cúbicos. Por lo tanto, el volumen del prisma es igual a 649.5 centímetros cúbicos.